Bien, estamos con José Bautista, uno de los pilares del equipo dominicano. La pregunta obligada, José, es estar con este equipo, representar a más de 10 millones de dominicanos aquí en este Clásico 2017. Orgullo, honor y bueno, que todo el mundo debe saberlo, que nadie toma esto a ligera. Todos vamos aquí a tener una entrega total y yo creo que los muchachos y su trabajo y su determinación de repetir la corona está presente. O sea que si Dios quiere, contaremos con mucha salud y saldremos a desempeñar como sabemos que lo podemos hacer. El dirigente Tony Peña te alababa porque te vio que estaba dispuesto no solo a defender el Redfield, tu posición original, sino donde lo necesita el equipo, incluso en primera base. Siempre y cuando yo esté ayudando el equipo, yo me pongo a la disposición del dirigente, de que me utilice como él piense que sea más adecuado. Yo creo que esa es la actitud de todos los muchachos aquí, eso lo venimos diciendo desde el primer día de la práctica y estamos bien unidos este año. Yo creo que podemos hacer algo especial. Olvidamos un chingo de Clásico, hablamos de Toronto ahora, se fue de una encarnación. ¿Cómo tú ves el equipo de Toronto para el 2017? Tenemos un buen equipo, igual que el año pasado, suplantamos a Edwin con Kendri Morales, que son dos jugadores de alto cartel. Esperemos que él también pueda contribuir como lo hizo Edwin, pero sin duda alguna nos va a hacer falta encarnación. Es tremenda persona, tremendo compañero y uno de los mejores, primera base designado de las grandes ligas. Pero creo que tenemos buen equipo y si Dios quiere, también como dije anteriormente, con salud y saliendo a jugar fuerte todos los días, podemos hacer algo especial. Mil gracias por tu tiempo, José. Mil gracias.